No, Paquín, nosotros no le entramos a las drogas. No son drogas, Damiana. Es solo algo que nos va a poner mejor. Son poppers. Y nos van a poner a todo dar. Es que hace rato se me olvidó cerrar el frasquito y la habitación ya se impregnó con el olor. Ay, no se hagan que no les está gustando lo que están sintiendo. Pues a mí la verdad es de maravilla. Me están poniendo por así muy bien. Me está dando mucho calor. Ay, perdíseme. A mí también, me está dando mucho calor. Oye, Joaquín, te llevas a los poppers a la fiesta, ¿verdad? ¿Para qué? Si ustedes son muy apretadas y muy ñoñas y no le entran. Yo sí le voy a entrar. Es que me gustó lo que me hicieron sentir en el viaje. Quiero sentirlo de nuevo. Si quieres, aquí traigo. ¿Los traes a la escuela? Claro, para darme un jalón cuando me dé la gana. ¿Quieres? ¿Aquí? ¿Enfrente de todos? No. Puedes en el baño. Ay, ya dejen de andar de manita sudada. Ya es hora de que pasen a la siguiente base. Melissa, no digas esas cosas. Ay, ¿qué tiene de malo? Además, como que dan flojera de besito y de manita sudada. Ay. Yo amo mucho a Damiana y la respeto. Cuando sea el momento y ella esté lista, entonces daremos el paso. Mientras, la esperaré con todo, mi amor. Ay, mi amor, ¿ves por qué te amo tanto? Ay, pues, están perdiendo de mucha diversión. ¿Y saben qué? Ahí nos vemos, par de aburridos ridículos. Le voy a dar otro jalón a los poppers, porque se me está enfriando la situación. Pues, yo ya estoy bien prendido. Ay, ya no huelen. ¿Qué? Los poppers. Se acabaron los poppers. No te preocupes, yo te vuelvo a prender. Ay, no, yo quiero los poppers. Yo voy a hacer tu droga. Ay, no. No, yo no quiero tener relaciones y no tengo los poppers. Se me acabaron los poppers. Necesito mis poppers, ¿entiendes? Los necesito, los poppers. ¿Qué no entiendes? No captas. Búscalos, haz algo. ¡Muévete! Quiero hacer las cosas bien. Y tengo que empezar por decirles la verdad. En las fiestas tomaba alcohol. Y con Irina y Melisa me estaba metiendo poppers. ¿Poppers? Sí. Al principio pensé que era algo recreativo, pero gracias a una información que me dio Eber, ya no pude seguir engañándome. Y ahora sé que son una droga. No puede ser que te estuvieras convirtiendo en una drogadita. Ay, justo, por favor. Nuestra hija está reconociendo sus errores, así que ahora es momento de apoyarla. Hija, ¿qué haces aquí? No me hables en ese tono. Pues entonces no me busques. ¿No que tienes mucho trabajo? Pues ándale, vete y déjame sola. Yo soy tu madre, así que no te equivoques. La que se está equivocando eres tú. Ándale, déjame sola como siempre. No quiero verte. El consumo de los poppers afecta las funciones cognitivas. Entre ellas está el lenguaje y el razonamiento. Es por eso que no la reconocía. Hay daño hasta en la memoria. Pero se va a aliviar. Podemos intentar contrarrestar el daño cerebral con terapia. A ver cuánto puede recuperar del habla. Soy Damiana. Y aquí está Irina. Somos las tres mosqueteras. Todas para una. Te vamos a ayudar. Las tres vamos a superar esta dura prueba en la que caímos por la droga del amor. Somos todas para una. Y una para todas. Nosotros vamos a superar esta dura prueba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.